En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos ha llamado a una vida feliz, fecunda y libre. Dios nos quiere libres. Libres de las ataduras del pecado, de los pensamientos perniciosos, del poder de los vicios, de las manipulaciones del mundo. De todo eso, nos quiere libres Dios. Dios nos quiere felices. Prometió a sus apóstoles, les voy a dar una alegría que nadie les va a poder quitar. Les voy a dar una paz que nadie les podrá quitar. Dios quiere que en nosotros, en lo profundo de nuestros corazones, resida una alegría estable, profunda, serena. Que sea como una lámpara, que luego brilla a través de nuestros ojos, de nuestras palabras. Dios quiere que nuestra vida sea fecunda. Les dijo a los apóstoles, los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Una buena manera de sintetizar el querer de Dios está en esas tres palabras. Nos quiere libres, felices y fecundos. Pero luego nos damos cuenta que muchas veces, aún siendo creyentes, bautizados, confirmados, consagrados, esas tres palabras tan bellas se nos escapan. Y más bien nos encontramos a veces como dando vueltas en un remolino o incluso peor, tal vez hundiéndonos. En algunos casos, algunas personas se sienten un poco así. Por eso estamos haciendo este estudio sobre la mediocridad. Curso abreviado de Santidad para Mediocres. Por eso estamos estudiando y llegábamos en nuestra charla pasada a una palabra que es la palabra expectativa. Veíamos como uno se llena de expectativas, algunas de las cuales son engañosas. A ver, trato de repetir de memoria, tenemos una expectativa de menor esfuerzo. Y cuando vemos que nuestra vida cristiana, nuestra vida consagrada, requiere una especie de esfuerzo, día por día, Cristo dijo, el que no tome su cruz cada día, cada día. Eso es impresionante. Entonces, como que no está en las cuentas de uno ese cada día. Y entonces viene el cansancio. Uno tiene una expectativa de menor esfuerzo. Y resulta que el esfuerzo a veces es grande. ¿Cómo hace uno para no cansarse? Luego hay otra expectativa y es que uno espera más lealtad y más apoyo de las personas. Más lealtad y más apoyo. Y no lo encuentra. Y cuando uno no encuentra ese apoyo, entonces viene la decepción. Y la decepción nos trae una especie de tristeza, de desaliento, como que el motor se hubiera dañado. En otras oportunidades nosotros tenemos una expectativa como de recibir recompensa más pronto y más abundante. Y cuando eso no llega fácilmente caemos en el desinterés. Entonces hay un descuadre, hay un desnivel entre nuestra expectativa y lo que la vida en realidad nos ofrece. Y ese desnivel, ese descuadre, como decimos popularmente, ese produce como una fractura interior que hace que nuestro esfuerzo ya no sea todo para el Señor, todo para la santidad. De repente un día empezamos a descubrir que las palabras más bellas del Nuevo Testamento nos quedan lejanas. Palabras como gracia, palabras como santidad, palabras como bienaventuranza, el cielo mismo. Esto no le pasa a todas las personas. Seguramente hay personas que mantienen durante su vida un alto nivel espiritual. Pero muchos de nosotros hemos sufrido y hemos caído. Y entonces yo quiero dirigir mis palabras sobre todo a aquellos que hemos tenido o que estamos teniendo esa experiencia. Esa experiencia de perder hasta cierto punto el horizonte de decir, hombre, la santidad, pues sí, pero, pero, como decía una vez un padre, por allá estábamos en un retiro, en otra ciudad, varios dominicos, y entonces el predicador hacía lo posible, pobres predicadores, el predicador hacía lo posible por hablarnos de la santidad. Y terminada la charla sobre la santidad, decía el padrecito dominico, ya mayorcito en esa época, decía el padrecito, con que la gente por lo menos respetara. Entonces uno empieza a bajar el estándar, ya la unión con Dios, la santidad del cielo, no, hombre, con que se porten bien y dejen que uno se tome su sopita tranquilo, ya con eso por lo menos, que la gente respete, caray. Entonces uno empieza a bajar las expectativas de santidad, porque ha tenido heridas, ha tenido fracturas en esas expectativas de las que antes hablábamos. Muchos de nosotros podemos detectar que vivimos en una especie de nube, esto es aquí una nube, aquí donde usted la ve, es una nube en donde habitan nuestras carencias, nuestras heridas, nuestros deseos frustrados, tenemos ahí nuestra nube, nuestra nube tenemos, y esa nube de carencias, de heridas, de deseos frustrados, pues hace que la persona tenga como el motor a media máquina. Este es un hecho muy triste, hermanas queridas, es un hecho muy triste porque cuando el motor, cuando el motor está así, como a media máquina, cuando vamos un poco como por inercia, entonces el avance es mínimo y el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. Yo creo que esto es algo que debemos tener presente todos, especialmente los que ya somos un poco mayores, tenemos que tener esas cuentas, el tiempo se acorta. ¿Yo en qué voy a gastar los días que me quedan? ¿Voy a quedarme como esos animalitos que los hirieron y se la pasan lamiendose la herida? ¿En qué voy a gastar mis días? ¿Mis días van a ser en esto, en la nube, de las cosas que me faltaron, de las heridas, lo que me hicieron? ¿Ay, qué cosa? ¿Cómo me maltrataron? Los deseos frustrados, yo hubiera querido, pero no se pudo, no se pudo. Entonces se queda uno en el deseo frustrado, en la herida. ¿Cómo salir de esto? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo emplear sabiamente los días que nos quedan? Te lo voy a decir de esta manera, tal vez un poquito dramática. No importa lo que haya sucedido, bueno o malo, grande o mezquino, ¿cómo emplear los días que te quedan? ¿Cómo emplearlos sabiamente? Buscando al Señor, amándole, rectificando el camino, entregándonos a Él. Que si la vida ha sido mediocre, que la muerte sea verdadera ofrenda. Por ahí teníamos en uno de estos tableros la palabra ofrenda. ¿Cómo puedo hacer para que mi vida sea ofrenda? Con las limitaciones que ahora tenemos. Porque antes era otra cosa. Antes la gente contaba más con nosotros. A medida que van pasando los años, pues cada vez, ese es un hecho que todos vivimos, cada vez cuentan menos con nosotros. Ahí nos van llevando poco a poco, poco a poco, hasta que un día nos dicen bueno, su rincón es este. Y ahí queda la persona. Que por eso se dice arrinconada. Su rincón es este. Entonces, uno tiene que preguntarse en ese rinconcito, en ese tris de vida que me queda, en estas limitaciones de inteligencia, de inteligencia, de memoria y de voluntad. ¿Cómo voy a vivir sabia y santamente? ¿Cómo voy a vivir? Eso es lo que uno tiene que pensar. Esto es una recta final y la única razón, decíamos en otra predicación, la única razón por la que el Señor me tiene aquí es porque me hace falta prepararme. Entonces, tengo que vivir cada día, cada día, tengo que vivirlo en la sabiduría de una entrega, en la sabiduría de una ofrenda. Yo no me puedo quedar simplemente dándole vueltas a las carencias, las heridas, los deseos frustrados, dándole vueltas y vueltas a las cosas. Acuérdate de esa palabra que dijimos, la palabra agilidad. Es necesaria agilidad. Fíjate que la agilidad tiene base bíblica, esto no lo había mencionado. En la carta a los filipenses, tarea, encontrar el texto, en la carta a los filipenses dice San Pablo, dejando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está delante. Pablo no se quedaba pensando en que, uy, la que me hicieron cuando me traicionaron, cuando me abandonaron y de una vez a lamer las heridas. Pablo no se queda lamiendo las heridas. Pablo sabe ser ágil, deja atrás lo que tiene que dejar atrás y dice, bueno, ¿y ahora qué viene para mí en mi vida? ¿Qué viene para mí? ¿Qué es lo que me queda? Esa bendita agilidad es un salto de libertad en el corazón y ese salto de libertad transformará tu rostro, transformará tu sonrisa, transformará tu vida porque eso es utilizar sabiamente el tiempo. Claro, lo que el demonio quiere es que uno se quede como dice un amigo mío, como corcho en remolino, dele y dele vueltas, dele y dele vueltas. Y hay gente que lamentablemente cae en esa trampa. Entonces siguen hablando un provincial que yo tuve y eso fue el siglo antepasado y ese y ya está enterrado ya lo exhumaron ya metieron las cenizas en Chiquinquirá y allá sigue todavía con que el provincial que yo tuve y lo que me hizo. Entonces uno tiene que ser sabio y tiene que salir de esa nube de esa nube oscura uno tiene que salir de ahí. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que queremos para empezar a vivir sabiamente. Oración que hay que hacer en este día. Señor dame el don de la agilidad. Entregar lo que hay que entregar al pasado. Que me fallaron. Sí y yo fallé. ¿También? ¿También? Para eso existe el sacramento de la confesión. Para eso existe la oración. Me fallaron. Yo fallé. Se deja atrás. Dejando atrás el pasado me lanzo hacia lo que está delante. Nos dice el apóstol San Pablo. Ese trabajo ese trabajo de liberación interior porque esto es liberación interior lo vamos a ver siguiendo el esquema de San Agustín y de Santa Catalina de Siena. Estos dos grandes santos y doctores de la iglesia nos hablan de tres potencias. ustedes tienen una oración donde veo que mencionan las tres potencias la inteligencia la voluntad y la memoria. Eso está muy bien eso es de la tradición más profunda de la iglesia católica. Entonces hay que trabajar en la inteligencia en la voluntad y en la memoria. aquí necesito yo gran auxilio del Espíritu Santo para hacerme entender gran auxilio necesito porque esta es la parte donde estamos hablando de cómo se libera el corazón y cuando el corazón se libera recupera agilidad esa preciosa agilidad que no tiene que ver con la edad ni con las fuerzas físicas ni con las fuerzas de la mente o del intelecto la verdad es que todos después de una cierta edad pues vamos declinando vamos declinando eso es lo normal uno tiene que saber que eso es así pero esta bendita agilidad esta bendita libertad no tiene que ver con capacidad cerebral mental o física es es el ansia de un corazón que recupera el amor es un corazón enamorado un corazón enamorado que recupera su prisa por llegar al amado que recupera su prisa porque vuelva el amado que vuelva el amado pero hay que trabajar y hay que orar y nuestro trabajo se dirigirá a estas tres potencias del alma la inteligencia la voluntad y la memoria a esas tres potencias es necesario dirigirse para que para hacer nuestra tarea he puesto de manera super compacta cual es la tentación que paraliza la inteligencia cual es la tentación que paraliza la voluntad y cual es la tentación que paraliza la memoria cuando uno identifica esas tentaciones y empieza en el nombre de Cristo a vencerlas entonces uno sale de esta nube de carencias deseos frustrados y heridas uno restablece sus verdaderas expectativas y empieza a avanzar empieza a avanzar con la prisa del amor hacia Dios tentación de la inteligencia yo me quedo con mi versión de las cosas tentación de la voluntad yo pobre víctima tentación de la memoria yo llevo las cuentas de todo lo que me han hecho y llevo las cuentas de todo lo que yo he hecho pero con esta característica cuando se trata de lo que yo he hecho llevo las cuentas de todo lo que yo entregué cuando se trata de las cuentas de los otros de todo lo malo que me hicieron entonces entre estas tres tentaciones la de quedarse uno con su versión de las cosas ahora vamos a hablar en el nombre del Señor como podemos ir venciendo estas tentaciones mientras yo me quedo con mi versión de las cosas mientras yo me quedo en que yo soy víctima mientras yo estoy con esa especie de disco o de cassette los que somos aquí viejitos ya las generaciones jóvenes no saben lo que es un cassette pobrecillas nosotros si sabemos lo que es un cassette entonces uno tiene ahí como un cassette fíjate que estas tres tentaciones se retroalimentan como tres serpientes que van estrangulando el corazón de uno y lo van llenando de frustración de amargura y van apagando cada vez más ese motor porque tú tienes en tu corazón un motor que te quiere llevar hacia Dios nos hiciste Señor para ti decía San Agustín nos hiciste Señor para ti el motor lo tienes pero estas serpientes estas tentaciones quieren envolverte y quieren envolverte para que tú te encierres simplemente en un pozo de frustración de amargura de fracaso y finalmente llegue la hora de la muerte puerta de un larguísimo purgatorio entonces otra manera de describir este retiro es a toda costa yo quiero acortarles el purgatorio a ustedes y el mío también entonces para que hace uno un buen retiro espiritual para acortar purgatorio bueno miremos un poco estas tentaciones en que consisten cuando uno se queda con su versión de las cosas se queda con una sola mirada y es muy importante darse cuenta que la verdad no está en una sola mirada a menos que fuera la mirada de Cristo los ojos de Cristo que es la verdad en persona eso es otra historia pero es muy importante tener en cuenta que la versión que uno tiene de las cosas siempre es incompleta por más que yo diga que te conozco por más que yo lo diga hay demasiado de ti que yo no sé ni de tus intenciones ni de tus propósitos ni de tus dolores ni de tus búsquedas yo no sé eso y por eso nosotros de una manera consistente y constante nos equivocamos al juzgar de las otras personas porque nosotros nunca tenemos todos los elementos de juicio nunca entonces esta es una tentación muy peligrosa cuando uno se queda con su versión de las cosas cuando uno cree que puede explicar a las otras personas y sus actos a partir de las ideas que uno tiene esto es muy peligroso muy peligroso el que uno se quede solamente con su versión de las cosas muchas veces nosotros no entenderemos por qué otras personas nos dijeron o nos hicieron aquello que a nosotros no nos gustaba pero es muy peligroso quedarse uno con su sola versión de las cosas necesitamos superar esa idea es decir necesitamos descubrir que nuestro conocimiento es incompleto y es imperfecto hay que decir con más frecuencia la frase en realidad no lo sé o todavía mejor esta otra frase solo Dios sabe todo lo que sucedió solo Dios sabe por qué pasó lo que pasó esa frase esa frase es así que nos libera nos dice el profeta Jeremías capítulo 17 texto que citamos con frecuencia nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá y dice yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta solo solo Dios solo Dios conoce realmente lo que hay solo Dios lo conoce entonces uno tiene que poner a raya la propia inteligencia la primera carta de Juan dice Dios es mayor que nuestra conciencia son palabras que nos invitan a la humildad y a la auténtica sabiduría solo Dios sabe que es lo que ha pasado solo tu Señor tienes la versión completa hay muchas cosas que yo no sé hay muchas cosas que yo no entiendo mira confesar la propia ignorancia y remitirnos al querer y al saber de Dios es la primera gran liberación que fue lo que pasó cuando me dijeron tal cosa cuando me hicieron tal cosa cuando me excluyeron cuando no me tomaron en cuenta todo eso que muchas veces lo va llenando a uno de heridas y de deseos frustrados solo Dios sabe solo Dios sabe de que lo está librando a uno solo Dios lo sabe hay un meme que circula bastante en redes sociales y que me parece que tiene mucha sabiduría encaja con lo que estamos diciendo aquí algunas personas esto tiene varias versiones yo le cuento aquí una dice así esta frase algunas personas se irán de tu vida como respuesta a la petición que hiciste líbranos de todo mal a veces a veces uno siente gran pesar hay tal persona que se fue tan desagradecido tan desagradecida tan desleal no digas eso tú no tienes la versión completa entonces frases que lo liberan a uno aquí yo no tengo la versión completa solo Dios sabe solo Dios sabe por qué pasa lo que pasa solo Dios sabe de qué me está librando solo Dios sabe por dónde me está llevando cuál era el peligro que me acechaba allá cuál era la tentación en la que yo iba a caer cuál era el pecado que ya me tenía la trampa lista solo Dios lo sabe yo no tengo la versión completa esa es la frase que libera aquí pero digámosla en su integridad yo no tengo la versión completa solo Dios lo sabe nuestra gran maestra nuestra gran maestra en esta materia no puede ser otra sino la santísima virgen maría y especialmente nos da esta lección cuando está al pie de la cruz estamos hablando de la inteligencia y te pregunto qué se puede entender cuando una madre tiene que ver que a su hijo infinitamente inocente y manantial de toda bondad se le maltrata de ese modo tan salvaje se le conduce a la muerte a una muerte atroz hasta que finalmente fallece dime qué se puede entender ahí ahí no hay nada que entender cómo hizo la virgen para liberarse de entrar en todas las acusaciones que hubiera podido entrar razonablemente acusaciones como las siguientes bonitos los discípulos que consiguió mi hijo no sirven para nada y estos torturadores estos sádicos este centurión usted sabe que el centurión estaba ahí con un propósito evitar que la gente tuviera cualquier acto de compasión hacia los condenados o sea el centurión tenía que tener el corazón podrido tenía que ser una persona sádica sádica así como se oye con la palabra sádico de ese que quiere que el otro sufra y sufra y sufra hasta que se muera esos eran los que acompañaban a la virgen ahí y los otros que lo habían crucificado y los ladrones echando blasfemias y luego los discípulos lejos que había en la mente de nuestra madre santísima que había en ese corazón en esa inteligencia mientras todo ese espectáculo de tragedia de horror sucedía ante sus ojos solamente una palabra es razonable imaginar que estaba en su mente solo dios sabe solo dios sabe solo dios sabe por qué y para qué esa frase preservó a la virgen de pecado porque acuérdese que el demonio tenía como objetivo principal en el momento de la cruz apartar a cristo de la voluntad del padre ese era el propósito central del demonio y el propósito central del demonio con respecto a maría santísima era llevarla a renegar era llevarla al odio llevarla en fin a cualquier pecado como pudo maría pasar por tan estrecha puerta y no caer en pecado ella remite todo a dios solo dios sabe por qué y para qué y yo no perderé tiempo tratando de imaginar que lo sé todo el único que lo sabe todo es él el evangelio según san juan capítulo segundo refrenda lo que estamos diciendo hermanas amadas dice este capítulo segundo de san juan que jesús conocía lo que hay en el corazón cuando usted relaciona juan capítulo 2 con jeremías capítulo 17 ahí tiene una un texto más que habla de la divinidad de cristo entonces yo tengo que superar la idea de la versión la idea de que me quedo con mi versión hermanas debo confesarles yo las quiero mucho pero pero no presumo de conocerlas tanto como se requeriría para lo que voy a decir yo de ustedes no conozco lo que voy a decir pero si lo he visto en frailes para gran dolor del alma mía he visto frailes que hasta donde llegan mis ojos porque tampoco yo tengo la versión completa hasta donde llegan mis ojos murieron todavía con sus acusaciones con sus dolores con sus amarguras y con sus resentimientos y se quedaron con su versión de las cosas incluso frailes de gran inteligencia de gran prestancia y de profunda influencia en la vida de los dominicos y los he visto morir así eso no es justo eso no es correcto y esa es una gran me perdonan la palabra una terrible estupidez morir uno así es una terrible estupidez todavía uno recordando que este hizo que el otro hizo que no que no me dejó que me excluyó que no sé qué es una terrible estupidez de qué te sirve eso a la hora de la eternidad de qué te sirve entonces uno tiene que educar uno tiene que educar la inteligencia y salirse uno de su propia versión hermanas hay que lavar hay que lavar la mente hay que lavar el corazón Jesucristo después de tres años de predicación les dice a los apóstoles vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho las palabras de Cristo son como un manantial que cuando va cayendo y cayendo y cayendo lo va limpiando y lo va limpiando a uno hasta el punto de dejar el corazón limpio pero quiero destacar que fueron años de predicación de Cristo o sea que lavar uno la inteligencia porque hay que lavarla como una ropa percudida hay que lavar la inteligencia si usted lleva años repitiendo su propia versión usted necesita lavar su inteligencia lavarla obsérvese lo que dice el apocalipsis estos son los que se han blanqueado en la sangre del cordero entonces usted por favor haga propósito en este santo retiro que Dios nos concede haga propósito de lavar su inteligencia y como lava usted su inteligencia pues a ver como se percudió a mi me encanta la comparación con la ropa como se percudió la inteligencia se percudió porque usted repitió demasiadas veces su versión ahora tiene que repetir muchas veces pero muchas veces tiene que repetir en realidad solo Dios sabe solo Dios sabe por qué y para qué ese tiene que ser su estribillo y créame hermana lo digo un poco por experiencia propia que a veces tiene uno que repetir esa frase no decenas de veces sino centenares y miles de veces hasta que la inteligencia se lave hasta que se limpie la mente si es posible si es posible lavar la inteligencia es necesario que nuestra inteligencia se limpie se despercuda y como sabré yo cuando la inteligencia está despercudida hay dos señales inequívocas primera señal cuando tenemos la disposición para oír a otras personas porque ya estamos convencidos de que no tenemos la verdad completa esa es una señal muy importante y otra señal muy importante que conecta con lo que luego vamos a decir de la memoria otra señal muy importante es que usted empieza a recordar pero ya con una paz tan grande ya eso no le afecta ya eso no tiene poder sobre usted ya usted empieza a ser una persona libre esa es libertad eso es lo que Dios quiere darnos entonces cuál es la respuesta frente a este tema de la inteligencia la respuesta es que hay que lavar la inteligencia y cómo lavo la inteligencia aquí cerca tenemos este arroyito que me encanta me encanta como suena esa agua que cae porque yo siento es así como Dios nos va limpiando 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 así tiene que caer sobre mí que caiga que caiga sobre mí esa agua de su palabra esa agua de su espíritu que caiga sobre mí que se vuelva un manantial en mí que me limpie es muy peligroso uno morir con la inteligencia sucia muy peligroso porque nosotros hemos de morir con los ojos dispuestos a contemplar al Dios eterno hemos de morir con los ojos preparados para ver la luz sin mancha para ver la belleza incomparable eso es lo que nosotros queremos queremos morir así esa es la muerte entonces que tengo que hacer repetir muchas veces con frecuencia repetir en realidad solo Dios sabe porque me sucedió lo que me sucedió solo Dios lo sabe a veces Dios le da a entender a uno algunas cosas como dices del apóstol San Pablo Dios nos entrega arras y nos da así como pequeñas señales que le ayudan a uno entender ah por esto fue que me pasó lo que yo consideraba una desgracia en realidad era una bendición a veces pero Dios no está obligado a darme explicaciones basta con que yo diga una y muchas veces solo Dios sabe por qué yo eso se lo entrego al Señor yo eso te lo dejo a ti Señor yo eso te lo entrego mire haga el ejercicio haga ese ejercicio la próxima vez que vaya al Santísimo acuérdese del pasaje del profeta Daniel donde se habla de un río que sale del altar ese pasaje es famoso el río que sale del altar usted piense en el río que sale del altar el río que sale del sagrario el Cristo que emana sangre y agua usted piense en ese Cristo póngase delante del Santísimo y suplíquele con amor lávame inteligencia lávame lávame usted llegará a experimentarse lo puedo decir por experiencia propia usted llegará a experimentar una paz muy grande muy grande una paz incomparable y una libertad interior como si usted en ese momento pudiera empezar a alabar a Dios con todo su ser eso es prepararse para la eternidad entonces yo tengo que salir de mi versión tengo que salir de mi versión no me puedo quedar solo con mi versión de las cosas mi versión siempre es incompleta siempre siempre lo que se hizo en aquel capítulo lo que decidió aquel superior el lugar donde estuve la ingratitud de no sé quién todo está en la providencia de Dios y en todo me estaba formando y modelando mi señor en todo y yo le creo a él y yo me apoyo en él y yo sé que solo tú tienes la verdad completa mi amado señor y me quedo con eso y eso lo repito muchas veces y cuando estoy ante el santísimo me siento como si estuviera frente a esa cascada o si quieres imaginar la más grande y que esa agua cae cae y me lava y me lava porque quiero ser libre porque quiero tener agilidad agilidad sabe que en el libro del apocalipsis hay otro pasaje que habla de la agilidad bendita memoria de mi padrecito aquel que me hizo tanto bien en esa confesión fíjese una buena confesión lo que le sirve a uno en el libro del apocalipsis se habla de aquellos bienaventurados y se dice estos son los que siguen al cordero donde quiera que vaya y lucas capítulo 9 nos dice que cristo tiene paso resuelto y ágil acuérdate donde dice tomó resueltamente el camino a jerusalén y lucas dos veces nos dice que cristo era el que iba por delante él va prontico prontico ágil y el apocalipsis dice estos van con cristo donde quiera que vaya entonces cristo no está para mimar a la gente que quiere lamerse las heridas cristo no está para eso esto es con agilidad pronto pronto de madrugada ya estaba despierto y estaba orando y pedro le dice mira te están buscando él dice pronto pronto hay que ir a otros pueblos hay que llevar el evangelio a otras partes pronto ágil ágil a moverse a moverse hay que seguir el camino no nos podemos detener en el camino hay que seguir el camino bueno eso en cuanto a la inteligencia hablemos un poquito de esta tentación de la voluntad esa tentación nos acecha en varias etapas de nuestra vida porque es tan fuerte la tentación de creerse uno víctima porque es algo demasiado cómodo mira creerse uno víctima es muy sabroso porque cuando uno es víctima uno ya tiene la explicación de por qué uno porque uno no avanza no ve que no dejan avanzar yo le he oído a varias personas esta expresión personas de distintas edades laicos religiosos religiosas les he oído esta expresión a veces cuando se están confesando incluso es que fulano de tal o fulanita de tal me hace rabiar oiga fíjese me hace rabiar o sea que la culpa está afuera yo inocente criatura a la que hacen rabiar pero no solo eso me hace rabiar y me hace perder la comunión cuando yo comulgo inocente paloma recibo la gracia de Cristo pero luego esa porquería me hace perder la comunión no es que me hace rabiar me hace perder la comunión entonces que quiere decir eso que yo soy inocente inocente criatura yo hago lo que puedo lo que pasa es que no me dejan no me dejan hermana pero usted vino para ser santa si pero no dejan no dejan yo si quiero ser santa pero no dejan oiga esa frase es tan es tan es tan compleja es tan compleja trate de analizarla y usted verá que es una frase bien compleja yo quiero ser santa pues lo pongo así en femenino por el auditorio aquí presente pero igual pasa con hombres yo si quiero ser santa pero pero no dejan caramba que habrá que habrá detrás de esa frase piénsela un momento quizás usted la ha dicho piense un momento esa frase no dejan entonces como es la santidad como es la santidad que usted imagina esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta para cuando la persona dice no, no, no dejan ser santa yo si quería ser santa pero esa me hace rabiar y pierdo la comunión pierdo todo desastre que idea que idea de santidad hay ahí piénselo un poquito más le doy tiempo para que lo piense por favor escogite analice allá en lo más profundo de su cabecita que idea de santidad hay ahí eso de que para que yo sea santa se necesita que ayuden o sea usted hágame el favor de no contradecirme usted hágame el favor de no disgustarme usted por favor no me vaya a decepcionar usted no vaya a fallar y una vez que usted no falle usted no me decepcione y usted no me contradiga yo voy a ser santa ¿cierto que hay algo raro en esa idea de santidad? no solo hay algo raro hay varias cosas muy raras en esa idea de santidad hay varias cosas muy raras porque a ver se supone se supone que la santidad es una victoria acuerdes el famoso sermón de San Agustín en el primer domingo de cuaresma oficio de lectura eso lo leemos siempre en el oficio del domingo primero de cuaresma oficio de lecturas pero eso es muy bueno que ustedes lo vuelvan a leer por ejemplo el día de hoy esa es una lectura preciosa donde Cristo donde San Agustín nos habla de las tentaciones de Cristo y una de las cosas que dice San Agustín es que no puede haber victoria si no hay combate entonces fíjese que esa idea de santidad sin obstáculos es una santidad sin victoria es una santidad sin combate señora es una santidad ilusoria es una santidad falsa o sea si yo necesito que nadie me estorbe que nadie me contradiga que ningún problema haya y que todo fluya cual es la victoria que victoria es esa entonces la gran autoridad de Agustín nos muestra que no puede hablarse de santidad cuando todo está a mi favor es indispensable que haya contradicción que haya tentación que haya disgusto es indispensable entonces fíjate que esa mentalidad de víctima en el fondo esconde lo que aquí nos dice la hermana una santidad ilusoria es una mentira pero es una mentira muy cómoda de hecho esa mentira es la que lo mantiene a uno amarrado a la mediocridad porque es que no dejan no dejan mire yo estuviera en otra comunidad y yo volaba volaba en santidad pero como me tocó con esta gente entonces me arrastro me arrastro porque no puedo volar yo estoy hecho para volar en santidad pero no dejan no dejan me hacen perder la comunión entonces sentirse una víctima es muy cómodo y esto pasa no solo en la vida religiosa esto pasa también en la vida matrimonial y por seguir dando ejemplos femeninos esto pasa muchas veces esa es la historia de aquella mujer que lleva sus cuentas de las fallas los errores los problemas los pecados del esposo porque esos son un capital muy útil es un capital muy provechoso para que en el momento de la discusión ahí le saco vea acuérdese que usted hizo esto y esto y esto y aquí tengo más todavía entonces el sentirse una víctima es muy cómodo para justificar uno su propia mediocridad y para tener siempre algo que acusar de los otros con lo cual no se sienta uno demasiado mal pero bueno nosotros estamos buscando remedios ¿cuál será el remedio para este creerse una víctima? bueno eso ya está estudiado hace mucho tiempo de eso nos han hablado los santos y el remedio es triple ¿cuál es el remedio para los que tenemos tendencia de creernos víctimas y de decir que todos nos hacen perder la comunión? remedio triple primero ¿qué nos propone la iglesia? que cada día examinemos nuestra conciencia es decir empieza por recordar tu pecado eso es lo primero empieza por recordar tu pecado declararse uno víctima inocente es un desastre empieza por reconocer tu pecado segundo hay que pedir sanación porque estas palabritas que he puesto por aquí arriba no están de adorno hemos tenido carencias a veces desde la infancia y claro nosotros cristianos no tenemos nada que ver con esa palabra karma que se utiliza hoy tanto esa no es nuestra fe pero hay algo que está en la idea de karma que es real y es que esto siempre sale siempre sale jesucristo nuestro señor murió desnudo la enfermedad la vejez la tentación la muerte siempre nos desnuda siempre al final siempre al final uno aparece como es con todas sus debilidades sus egoísmos sus mañas sus vicios si tiene pensamientos oscuros o impuros todo sale todo sale en la vejez en la enfermedad en la tentación en la prueba o en la muerte todo sale por eso por pudor me permito recomendarle limpie su corazón ahora porque su corazón quedará desnudo más tarde o más temprano el corazón se desnuda porque se desnuda hay una conferencia que vi en internet donde una doctora habla de su padre que sufrió un alzheimer y ella describe el efecto del alzheimer como el que va pelando una cebolla va quedando finalmente como un núcleo el alzheimer te va quitando muchas cosas muchas cosas pero va quedando como un núcleo y en ese núcleo estará seguramente tu bondad pero también estará aquello que no limpiaste que no pacificaste que no sanaste en tu vida entonces uno tiene que pedir sanación y ese es otro otro motivo por el que uno necesita lo que aquí decíamos es el lávame lávame límpiame señor límpiame la vida me va a desnudar al fin va a aparecer mi egoísmo mi impureza mi mentira mi orgullo al fin va a aparecer finalmente todo sale todo brota todo aparece límpiame señor entonces como se defiende uno de esto de yo víctima uno se defiende en primer lugar examinando que uno es un pecador independientemente independientemente de las otras personas usted sabe que hay gente que cuando se confiesa confiesa al papá al abuelo al tío al portero a la señora de los tintos confiesan a todos ya uno puede darle la absolución a toda la casa porque ya confesaron ya confesaron a todos no señora la confesión es de usted es personal segundo tenga en cuenta la sanación que todos necesitamos y tercero conecte la voluntad con la inteligencia y pregunte si usted realmente yo conozco a la otra persona esa otra persona que yo digo que me está atacando que no sé que realmente la conozco y seguramente la respuesta es que no seguramente la respuesta es que no no la conozco por consiguiente yo como puedo considerar victimaria a la otra persona como la puedo considerar victimaria si yo en realidad no sé cual era su intención que era lo que quería cuando yo era niño decían los chiquitos en la escuela es que la profesora me tiene tirria la palabra tirria desapareció era una palabra tan bonita tirria pero la palabra tirria se han dado cuenta que ya no aparece ya nadie habla ya se acabó la tirria hombre era tan bonita la tirria entonces bronca ah bueno gracias ahí me voy actualizando poco a poco entonces uno no sabe eso no es que me tiene en tirria es que uno no sabe que está viviendo la otra persona y eso le ayuda a uno a dejar de sentirse víctima por supuesto también está el remedio que propone santa teresa de calcuta el remedio es vuelve siempre tus ojos hacia los que sufren más porque es que el creerse una víctima también hace que uno se vuelva egoísta y uno considera uno empieza a aplicarse el texto del libro de las lamentaciones mirad si hay dolor semejante a mi dolor y usted porque sufre tanto no son cosas absolutamente terribles cosas durísimas cuando uno se acerca a los que realmente sufren generalmente uno se queja mucho menos a uno se le acaba tanta quejadera cuando uno se acerca a los que realmente sufren sobre todo que nosotros aunque suframos tantas cosas nosotros tenemos esa lámpara de la fe de la oración y el que sufre sin Dios ese si tiene que despertarnos con pasión bueno dejamos por ahí porque el tema de las cuentas es más largo de lo que parece ese tema de las cuentas hay que mirarlo despacito y es toda la sanación de la memoria nuestra próxima charla estas son escenas del próximo capítulo en nuestra próxima charla vamos a hablar sobre el tema de las cuentas pero por ahora tenga presente eso hay que liberarse desde la versión solo Dios sabe por qué y para qué y hay que liberarse del tema de ser víctima que es muy cómodo pero que realmente nos amarra a la mediocridad gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo mi alma y al Hijo y ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén amén